Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad En Vallarta como aquí En la boca llevarás sabor a mí